En la ciudad de Detroit, Estados Unidos, se lanzaron al público algunos de los autos nuevos más innovadores. El North American International Auto Show exhibe del 11 al 24 de enero más de 500 vehículos y espera estrenar 45. Los autos sin conductor y con características de seguridad activa cautivaron al público en el Auto Show, donde los fabricantes de Volvo y Ford trajeron diferentes tipos de avances en los dos elementos de seguridad activa y en los sistemas sin conductor. El Volvo S90 es un híbrido increíblemente amable con el medio ambiente y muy seguro. Lo mejor es mantener realmente el auto en la carretera, por lo que si detectamos con nuestras cámaras y radares que el coche está a punto de salirse, obtendrá una pequeña corrección de dirección que ayuda a conservar el carro en la carretera. Por otra parte, las ventas de Ford en China ascendieron a 1.1 millón de unidades en 2015. En esa nación, las ventas de vehículos aumentaron 16.9% en diciembre en comparación con el año anterior. De acuerdo con la Asociación de Autos de Pasajeros de China. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.